... Ellas llenan de elegancia, color y gracia a la fiesta charra. Vestidas de adelitas o charras, las escaramuzas son mujeres. Se abren camino en un deporte dominantemente masculino. Nosotros somos como la parte femenina del deporte, en donde obviamente le ponemos un poco más de sensibilidad, de feminidad y tratamos de también ponerle esa parte del trabajo en equipo dentro de la charrería. Aproximadamente iniciamos de los 3 a los 4 años, ya que algunas de nosotras, nuestra familia es charra. El traje de adelita o ranchera se toma de la revolución de las adelitas de ese entonces y se adecua para que nosotras lo usemos como una tradición mexicana. Fieles a la tradición, las escaramuzas son las encargadas de conservar la feminidad del sentir mexicano. Pues hacemos lo que son diferentes suertes, hacemos figuras, flores, coladeras, abanicos. Con la montura de hombre agarras asientos, se le llama que aprendes como a montar y nosotras por reglamento montamos a mujeriegas y no es difícil. Todavía estamos trabajando un poquito en poder tener un lugar un poco más fuerte dentro de la charrería. Realmente, pues, nosotras tratamos de... Siempre dicen que a las mujeres les llenamos los lienzos, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a una competencia, pues van nuestros papás, nuestros abuelitos, el novio. Entonces, pues, realmente ellos han entendido que, pues, necesitan de nosotros para poder tener lienzos llenos, para poder también darle un poco ese toque de feminidad al deporte. No siento que implique mucho que sea mujer. Yo creo que cualquier mujer lo puede hacer. Realmente, pues, somos capaces y, pues, aquí estamos y lo estamos demostrando al hacer esto y dominar un animal enorme, ¿no? Y al mismo tiempo con llevar lo que es, este... Pues, no sé, la escuela, la... Este... El día a día, todos los problemas que enfrentamos ante la familia, ante cualquier cosa, porque muchas veces algunas caramuzas hasta son mamás, son amas de casa, tienen sus trabajos y aún así, están aquí y pueden hacer otras actividades y lo hacen bien. ¡Llevo a caballo y patro! ¡Llevo a caballo y patro! ¡Con la joya no hay otro! ¡Uh! 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 ¡Gracias!